¡Vamos! 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 También extraño a mí me queda aunque la quiero que sea verdad En mi corazón me aconseja los nacionalismos que quiero llevar. Mi padre me guanderá, mi rata sinto mío, mi limites me conterá. El extranjero estoy, porque allá donde voy, me llaman el extranjero. Donde quiera que estoy, el extranjero me siento, porque allá donde voy, me llaman el extranjero. Donde quiera que estoy, el extranjero me siento.